Yo sé que me tendría que adaptar a esta nueva realidad que me toca vivir, pero me duele, me duele, tanto como el cautiverio. En realidad me duele más, es mucho más doloroso, porque al menos cuando yo estaba en las garras de ese perverso, pensaba en mi familia, ¿no? Pensaba en ellos era lo único que mi vida mantenía, como con ganas de seguir con vida. Y ahora estoy obligada a estar lejos, lejos de ellos, que es lo único que me importa en el mundo. Entonces es como que ya no tengo nada que me sostenga en pie. Yo siento que mi vida no tiene sentido ahora. No, 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 no.